Muy atento a los títulos de CaixaBank, ya que podríamos estar ante el final del rebote del corto plazo. El valor ha rebotado dentro de una tendencia bajista principal hasta las inmediaciones de la media de 200 sesiones, en lo que podría ser un pullback a la banda baja del movimiento lateral en el que se movió en 2014. La figura del pasado martes no fue nada buena, por lo que vamos a estar muy pendientes del abandono de la directriz alcista del corto plazo, dibujada desde los mínimos anuales del pasado mes de febrero. A corto plazo nos haría pensar en unos descensos hasta las inmediaciones de los 3,86 euros, precios en donde presenta un nivel clave de soporte en el corto plazo. Si al final se confirma la pérdida de este nivel de precios, no dudaríamos en ver una continuación de las caídas hasta los 3,67 euros, mínimos anuales. Ni que decir tiene que su abandono supondría la continuación de las caídas que bien se podría ascender hasta las inmediaciones de los 3,16, y no volveremos a ver una señal de fortaleza en su serie de precios mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 4,52.